¡Muchas! Son dos buenas facciones, desgraciadamente salieron con más colmillo y pues nos comieron, yo desgraciadamente traigo una lesión en la rodilla izquierda que pensé que el día de hoy la superaría, pues ya ves que los golpes son golpes y pues no, el día de hoy se van con la mano en alto, pero esta aquí no termina, ya lo dice por ahí, nos ganaron una batalla, manó la guerra, esto no se acaba hasta que se acaba, ya lo dijo Trauma, un máscara contra máscara y por qué no, aquí que es nuestra casa, aquí que es la casa de los independientes, estaría bien, este máscaras contra máscaras, sobre todo porque se está pidiendo que primero sea al estilo extremo y por qué no pensar en el dono de máscaras contra máscaras, pero que sea en lucha clásica, a un reto que los cuerpos no le han huido tampoco para nada, claro que si, como le dijimos desde que llegamos a plantar bandera, aquí no se va por quiza y aquí lo dijimos y aquí lo sostenemos, los cuerpos estamos preparados para cualquier reto, estamos preparados para cualquier situación como la que se está dando el día de hoy, así que si quieren, nos vamos a aventar la extrema, nos vamos a aventar la clásica y de ahí a lo que viene señores, así que estén atentos porque la porquiza extrema tiene los pantalones bien puestos. Bueno, como siempre muchísimas gracias por ti y no se les olvide que todos son los cuerpos.